...así, tan diferente y tan de regreso a lo básico, porque ahora con toda la tecnología y las modernidades y todo, pues es importante también regresar a lo básico de los abicuentos, a que tus papás te lean este cuento en la noche o que tú tomes el libro y hagas, eches a volar a tu imaginación. Perfectísimo, pues qué mejor que le recomiendas a todos los padres para que le hagan el regalo de la ciudad a los padres. Ay, claro, para que no se ropan la cabeza y digan qué le regalo a los chiquillos del hogar o a toda la familia, pues ya saben, está en internet y bueno, también está así físicamente, aquí está, el libro, el cuento, pues un granito de arena para tratar de fomentar la lectura y también de unir a la familia. ¿Qué le pediste tú hasta? Eh, no pido tampoco, no, no pido, le pido para mis hijos, para mis sobrinos también y para todos los niños, pero lo que le pediría para los demás sería, pues, ay, alegría, felicidad y al niño Dios, muchas gracias a ustedes.